El evento 40 Son los representantes del voto latino Banda de rock formada por Randy, Tito, Paco y Miki En el evento 40 Molotov El evento 40 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 De座 taraf Empecé At bomber Mateo, 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 oh, oh, Mateo. Rogan a monte! Encha lo bueno! ¡Suscríbete al canal! 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 Para las chelitas de Soma y la Coría Se agachan por las manchas, pero por su ropa guanga Está bien rey, no huachan, que les gusta la lejuanca Pisi chula loca con su pinche cholo squee Haznos vivir y huétanos las es de libre Oh, motherfucker, no me motherfucker Que chingues con su cholo squee Que cholo squee Que me chingo la nave por venirme por los baches Primero iban los toques, luego iban los pepaches Me pides que me orille que te vas a Guajara No perrín, no manches, no manches, mi chervo arachis Baila en la pista, que se abrazura Hace que suba la temperatura Huella esa cura y la medicina Entra la madrina y pega de locura Con la mano saluda su tropa A todos lados saltando su troca How I love the fucking show Porque tomas coñacos con las picas de Nora Creeching chola loca con su pinche cholo squee Haznos vivir y huétanos las deslegures Oh, motherfucker, no me motherfucker Que chingues con su cholo Creeching cholo squee Creeching cholo squee Arriba el amor, abajo los chones, bájate el calzón y bájate mis calzones. Arriba el amor, abajo los chones, bájate el calzón y bájate en el Azteca. Cris y chola loca con su pinche, yo lo escribí, vasos de mi lingüeta, nos clases de inglés. Oh, mother fucker, no me mother fucken chinges, son tu cholo escribí, yo lo escribí, yo lo escribí. Cris y chola loca con su pinche, yo lo escribí, vasos de mi lingüeta, nos clases de inglés. Oh, mother fucker, no me mother fucken chinges, son tu cholo escribí, yo lo 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 escribí. Pau, guau, guau. Sárape de la selección, zapatos y los patos, son los patos del deporte y los deporte a los patos. Ahora si va la rola de los pumas, que tengamos aquí pinches detractores de la mano. ¿Ya la de puto? No mames. Una pinche goya, les vas a pedir hasta el final, por favor. No tiene ni techo esta madre, padre. No, aquí es más perfecto. Pero tiene fans, güey. Aquí sí hay fans, padre, no pagados. Échale rubio, por favor, Richie Tutankes. Púchale. Here we go. Sea. Entert jug. Lush. Menos. Visto. Lash. He conseguido siempre. Tenés como un batera y jolón alrededor de la mano que ele se refueixá. Si tú no faltas vara en la carrilla que se carga Te cagas en la leche, somos los que le echan barga Y juntos celebramos si te enchilas o te arde No es que no nos importe, sino que nos vale madre El póngase rojito mientras yo lo pendejeo Usted no diga frío, no diga papá soy feo Tiramos tu rojo a ver a quien le quede el saco Y si formamos deẫer, te es porque se acabo el sabático We're, here we're gone and we don't care much No, what day one and they just want your pick One and many, here we're going and we don't care much Pero van a ser, pero van a sol We're in the bar, I'm a slothin' man Vamos a hacerte el paro haciendo un disco súper caro Venimos decididos a quedarnos con tu paro Vender milete, álbums a los Rays, Gawichos, Juana Ráyale sus ropitas y quedarnos con su lana En cadera de la surte, bajada y sin freno Somos los dios y natos, somos amigos del bueno Somos los en la playa, chingan los planes chingones Somos los superchilenos, somos tu matriz campeones We're done and we don't care mucho You know what they wanna tell you We're done and we don't care nacha We're done and we don't care nacha Pick up the bar, why you wanna stop in there We're done and we don't care mucho You know what they wanna tell you We're done and we don't care nacha Ballo, ballo, ser, ballo, ballo, ballo Pick up the bar, why you wanna stop in there Ballo, 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 ballo I know that you wanna stop in there You know what he bought in there I like that NIset- sounds Everybody 나가 cuenta within the bar, ballo, 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 ballo We're done and you got to courage, car rungo, ballo, ballo, ballo Él es el gringo el otro. 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 ¡Chingón! ¡Chingón! Un huevo. Un aplauso para la diabla. A ver, ingeniero, necesito más whisky en el monitor. Ya que hablamos del gobierno mexicano, ya le tocan a los del norte. ¡Por favor! ¿Qué pasamos para tú? ¡Echale, Don Chicho! A ver si se lo saben a los malos. ¡Chingón, Vicky! ¡Chingón, Vicky! ¡Chingón, Vicky! ¡Chingón, Vicky! Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero, no necesitas algún respeto y no metamos las narices, no quembramos la moneda, haciendo que otros países se pagamos con el sol y el interés es nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos que se queda con la feria, aunque nos hagan la fama, de que somos vendedores de la droga que sembramos. Ustedes son consumidores, pero no me gringo, you fucking leader, no me gringo, 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 no me gringo. Si te culero no me llames fricolero Piche grino puñetero ¡Arriba México! ¡Tú, quixin había las fl Ven igual, tr�qusk, rancheros Ense shift, il¨s ain't no have con no to web page Te lluvia hasta que me soledad cero ¡Qu analynes la nota derospectiva para primer interpretations de un serito! Aindir el meu cuñeto Caesar ¡Señor llameufante understanding, me abuelo la senda carnaval! Don't call me Grigolio Peter Dame Dicotrino, Dicot Puñetero Este santa un reo, susto porras y singular Acá me llaves, Rigolero, Dicotrino Puñetero A ver, échale mi corte y bueno Dicotrino, 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 Dicotrino Say an'rstand am' the God,aya Rirveda, Ocoli Grigolio Peter Dicotrino, 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 Dicotrino Dicotrino, 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 Dicotrino Es muscular la granna, es musical de la luz El pecho, gringo El pecho, gringo, te El pecho, gringo, vole de la El pecho, gringo ¡Gracias! 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 ¿Ah si? ¡Ya tenemos que irles a por una tarde! No nos vamos sin antes cantar, puto. ¡Puente, pente, pente! ¡El aplauso para el baterista número uno! Puto, estaba chotón. ¡El aplauso para el baterista número dos! Ya se vio, ya se vio. ¡El aplauso para el baterista número tres! ¿Ya ven? Por eso Peña Nieto es presidente, ¿ya ven? Me la pelan los tres, pero no hay chance hoy de demostrárselos. Púchale play, Richie Rich. ¡Adiós, locos! Este era Chicho Sound, Chicho Sound Machine. Chicho Sound, Chicho Sound Machine. ¡Qué muñe chino. ¡Muy mexe, no! Can, más se putino. Pu腓, puya, puto. ¡Puhtote, puhtote! Punto Punto Dame todo el que lo tapa Puto Pero ese es lo que quiere Puto Puto, ese puto se muere Amo a Amazon Matadila, maricón ¿Y qué quieres, Dios, hijo? Quiere llorar, quiere llorar Amo a Amazon Matadila, maricón ¿Y qué quieres, hijo, Jesús? Puta madre Este es un show dedicado a todo aquel cabrón Que se quiere meter con nuestras libertades Que se vaya a chillar a su reputísima madre No, gracias Puto 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 Amo a Amazon Matadila, maricón ¿Y qué quieres, Dios, hijo, Jesús? Quiere llorar, quiere llorar Amo a Amazon Matadila, maricón ¿Y qué quieres, hijo, Jesús? Tu puta madre de las cejas Puto 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 Puto